ahi ya encontro partidas eh antes yo me iba a salir pero bueno, no pasa nada ok a ver como cuantas partidas juego esperamos que me meto el bot ya esta en minimo ok va jalando bien voy a tirar una botella de agua con este calor una botellita de agua y deja la van a tirar espérate piche juego este es un estilo medio nuevo creo que me puso en comunidad de españoles espero finalizarlo listo y bueno este juego son partidas rápidas no van a ganar uy no mami ahora si empezó muy de golpe a ver wey no se puede ver mi ping supamos que vaya bien un poquito de parry como se llama se wey hentai du éxito en los nombres abrilo muero 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 muerto espérate wey no mami creo que lo va viendo espérate creo que lo venció ok luego chico eso esto es de 3 victorias para los que se preguntan están medio locos los controles pero pues es un juego divertido y es fácil bien que sabe como cuanto tiempo llevo jugando ya ganó una tampoco soy bueno osea pues lo honesto me estuve muy sorprendido que uuuh mi chido te he rompido te he rompido para parar espere me van a matar me matarán voy a checar rápido y 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 No, no me gustaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Excuse me, that's a thousand